Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja desde las oficinas de Jesús Vico. He venido para haceros un adelanto de la próxima subasta que va a organizar los días 26 y 27 de junio de 2024. Se organiza esta subasta dentro del contexto del evento numismático internacional de Madrid. Un evento numismático que va a tener también una convención los días 28 y 29 de junio. Es una convención esperadísima a la que estamos poniendo muchísima ilusión en organizarla y a la que espero que podáis asistir todos vosotros. Aquí traigo piezas que van a salir a subasta de los borbones. Ya he hecho otros tres vídeos de adelanto en las que he sacado diferentes monedas. Y bueno, pues como siempre son piezas que cuando he visto la subasta sin montar, pues me han llamado mucho la atención. Y he dicho esto, tengo que mostrárselo a todos los lectores del blog numismático. Así que, venga, vamos a empezar y vamos a empezar por unos galanos tremendos. Mirad, esto es un galano de Lima. Un 8 reales, estas acuñaciones especiales que se hacían, bueno, pues no se sabe muy bien por qué. La hipótesis es que habría gente que pagase un poco más o mucho más quizá por tener estas monedas tan bonitas. Y bueno, como se utilizaban para ostentar, por eso muchísimas de ellas tienen agujeros. O sea, como, no sé, el 90% de los galanos que existen tienen agujeros como este, pues porque se ostentaban, como digo. Esto se colgaban de las telas. Ahí está. Bueno, si raros son los de Lima, que digo que son mucho más raros que los de Potosí, no os digo nada los de México. Los de México son rarísimos, pero rarísimos en esta conservación más todavía. También tiene agujero, pues que como digo, prácticamente todos tienen agujero y la fecha es 1719. Estas monedas que generalmente se acuñaban a martillo, bueno, se acuñaban siempre a martillo, pero generalmente se acuñaban así con, pues con una acuñación muy deficiente, ¿no? Bueno, especialmente ya en época de Felipe V, pues muchas veces tal y como saliese. Bueno, pues aquí queda claro que la ceca era plenamente capaz de hacer monedas realmente bellas, preciosas y cuidadas. Otra cosa es que claro, las acuñaciones regulares, pues no las hacían así, pues porque económicamente no era viable este nivel estético. Por eso de estas nada más hacían unas poquitas. Bueno, un galano de México es, como digo, un pepinazo, vaya de moneda. Y dije que los sencillos, los más accesibles son los de Potosí. Sí, aquí tenemos uno de Potosí, pero de sencillo nada, porque esto es un galano con forma de corazón. Los famosos corazones de Potosí, en este caso del año 1716. Hay muchas hipótesis de por qué se hicieron estos corazones de Potosí. Bueno, para mí una de las más razonables es que había bastante adoración al sagrado corazón de Jesús en la zona de Potosí en el siglo XVIII. Entonces, bueno, pues se utilizaba como una forma de ostentar o como un detente, como un escapulario. En este caso sí que están todos agujereados. Mirad que tienen ahí el agujero, claro, es un agujero para colgarlo, ¿no? Como digo, colgarlo como que fuese un escapulario o como que fuese algo para ostentar. O para colgarlo en un santo, de nuevo, a modo de escapulario. Y como están todos agujereados, pues bueno, pues es que hay que perdonar el agujero, porque aquí sí que no hay más opción. Bueno, un corazón de Potosí es, digamos, que una de las cumbres de cualquier colección de monedas de ocho reales. ¿Quién no quisiera, no? Ahí la tenéis. Por lo demás, veis que el cospel tiene forma de corazón, pero bueno, pues todo lo demás... Pues es una acuñación normal y corriente, vamos. Tiene el mismo cuño que un galano normal. O sea, normal, quiero decir redondo. Cuidado también con estas piezas porque hay muchas falsas. ¿Vale? Bueno, pues hay mil personas que van a ver esta moneda con mucho detenimiento, porque está claro que esto atraerá a muchos, muchos interesados. Así que, bueno, pues desde luego que hay una garantía a prueba de bombas. Pero, bueno, cuidado con comprar ese tipo de piezas en el mercado, sea cualquiera. Hombre, también es cierto que estas son monedas que son carísimas. O sea, no sé cuánto va a salir esta moneda subasta, pero vamos. Que son monedas muy, muy caras. Entonces, esto no lo va a comprar a alguien así, a cualquiera. Nadie que tenga dos dedos de frente compraría esto al primero que apareciese. Bien, vamos a entrarnos un poquito en el oro. Y mirad este dos escudos de Lima de 1711. Y es que es una preciosidad. Esta moneda, vamos, está acuñada con mimo. Y está en un estado de conservación magnífico. Ahí tenéis el reverso. Una pieza preciosa. Además de rara, ¿eh? Esta va a gustar muchísimo, ya veréis. Luego, otras, os he querido mostrar estos duros de Carlos III. Que alguien dirá, bueno, pero la conservación... Ya, ya, pero es que mira, 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 mira la ceca. Mira la ceca de Santiago de Chile. Muy, muy raros estos duros de Santiago de Chile. Ahí tenéis el canto. Bueno, increíble pieza. Y otro ejemplar más. También de Santiago. Ahí lo ves. Y por aquí, una moneda que es muy, muy rara. Esta es del año 1810, con un busto diademado, que no laureado, y acuñada en Sevilla. En esta calidad, esto es tremendo. Porque es una moneda bien rara, ¿eh? Bien rara, y fijaros la calidad que tiene. Ahí tenéis el canto. Canto típico de una moneda peninsular de la época. Y de nuevo os quería mostrar la belleza del ejemplar. Muy rara esta pieza, ¿eh? Ya os digo también que esta va a gustar. Otra pieza rara en esta calidad es esta peseta de 1869 con leyenda España. Hay otra peseta de 1869 que pone gobierno provisional y no tiene las estrellas. Esta sí indica España y es bastante más rara que la de gobierno provisional. Ahí lo tenéis en una calidad magnífica. Creo que se puede apreciar más o menos bien con esta luz. Pasa que refleja un poco en la cápsula. Pero bueno, ante eso no hay solución. Calidad PR64. Así está encapsulada. Ahí la podéis ver. Y quizá la peseta en esta calidad sea más rara que el duro. Pero desde luego el duro es mucho más famoso, muchísimo más querido. El mítico duro de 1869. Mirad qué maravilla. Qué fondo tiene esta moneda, ¿eh? Ahí la podéis ver. Ahí tienes el canto. Bueno, una moneda de las que faltan muchas colecciones del centenario, de las que todos quieren tener. Bueno, una pieza tremenda. Ahí está. Y ya por último, os quería mostrar esta monedita de cobre. Que esto es una prueba. Es una prueba de las dos pesetas de 1905. Veis que es exactamente igual que una moneda de dos pesetas de 1905, pero está acuñada en cobre. Y bueno, pues si la peseta como tal, o sea, las dos pesetas son una moneda muy sencilla. Pero esta de cobre, pues es rarísima. O sea, yo no sé cuántos ejemplares existirán, pero vamos, que quizá uno o dos o tres. Ahí tienes el canto. Es una prueba, ¿eh? O sea, es una pieza oficial. Y estas, bueno, este tipo de pruebas son un muy buen aliño a una colección del centenario de la peseta. Bueno, pues ya veis que los borbones no van a defraudar en esta subasta para los días 26 y 27 de junio de 2024. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que hayáis aprendido algo, que hayáis disfrutado de estas monedas. Y nada, pues la subasta 26 y 27 de junio. La convención 28 y 29 de junio. Adiós, esperamos a todos. Un saludo y hasta pronto.